Cuéntanos un poquito luego, un poquito acerca de ti, para que la gente te conozca en algo, dónde vives, quién eres y cómo llegas a esto del coaching, qué te trae el mundo del coaching. Bueno, soy de España, soy Bego, bueno yo creo que si lo tengo que decir así como realmente lo que siento es porque no quedaba otro remedio que yo llegase aquí, yo creo que era el paso obvio que tenía que llegar, pero sí que en este camino ha habido mucha búsqueda, muchísima búsqueda, o sea llevo como la mitad de mi vida yo creo, yo creo que desde siempre, pero bueno más intensamente pues igual 15-20 años, esa necesidad de encontrar algo que me sane, porque tienes esa sensación de que de que hago falla, porque no te sientes, no sé si decir así brutamente, no te sientes a gusto con la vida, no sientes esa felicidad o esa sensación de satisfacción que consideras que la vida tiene que ser, entonces vas buscando, porque eres tendente a la depresión, eres tendente a tener pensamientos negativos que te llevan incluso a, bueno, a no tener ganas de vivir y todo ese lío, ¿no? Entonces estás en búsqueda constante y vas buscando, y vas buscando terapias y grupos y todo tipo de cursos y demás y bueno pues llegas al coaching, pero llegas al coaching además, al coaching y luego te encuentras con otra cosa. Yo no me encontré con coaching, yo me encontré con otra cosa y yo digo en algún vídeo que he hecho el primer vídeo que hice, era la pieza que me faltaba y luego me di cuenta que era, que no había que encajar nada, que no había piezas y que sencillamente era entender lo que estaba pasando, ¿no? Y básicamente es como he llegado aquí, ha sido ahora, ya, es ya, ahora sí lo entiendo y no pasa nada y eso es una liberación, ha sido una liberación. De acuerdo, y me encanta esa distinción porque cada uno de nosotros lo ve, digamos, de alguna forma diferente y me encanta esa distinción que tú das de despertar a entender qué es lo que verdaderamente está ocurriendo porque muchas veces lo que nos trae ese sufrimiento y ese agobio y ese estrés y el sentirnos presas o víctimas de algo como la depresión es el que no entendemos qué es lo que verdaderamente está ocurriendo y como dices, para mí también eso fue una experiencia transformadora en el sentido de que, ¡ah! Esto es lo que está ocurriendo, yo no me creía otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!